Cada año los rectores de los colegios públicos de Ocaña deben rendir cuentas de la gestión realizada en el último año. El día de hoy, con la presencia de estudiantes y docentes, el rector del Colegio Francisco Fernández de Contreras socializó el trabajo que se ejecutó en la vigencia 2022, con grandes resultados para la institución educativa. Son tres aspectos que se argumentan. Primero, el informe financiero que se da a través del acompañamiento del Consejo Directivo. La otra, la gestión académica. Y la más importante, la gestión directiva. Para el Colegio Fernández se le mostró a la comunidad, a los estudiantes, a los padres de familia, dos grandes obras desde la gestión directiva. Primero, que en el mes de septiembre, octubre, noviembre, está ya terminando el megacolegio. De modo que esperamos al señor gobernador para hacer esta gran inauguración. Y acá en la anexa, también le presentamos a la comunidad, a través del municipio, logramos para los niños, las salas audiovisuales y sala informática. Las obras no solo se han realizado con transferencias económicas que otorga el gobierno nacional, sino también con recursos propios. Estos recursos se reciben a través del megaparque y a través de la tienda escolar. Hemos sido muy cuidadosos con la tienda escolar porque realmente nos interesa que los precios de la cooperativa o tienda escolar no suban. Porque hay muchos niños con dificultades que llegan solamente con dos mil pesos. Y le he dicho al administrador de la tienda escolar que genere un combo para dos mil pesos, no más dinero. Porque los niños llegan con dos mil pesos y esto es. La verdad que la situación económica está muy difícil para los estudiantes, pero los colegios tenemos que ir con mucha inteligencia ofreciendo estos servicios moderadamente, diría yo, de acuerdo a los recursos de los estudiantes. El fortalecimiento de la institución también se ha visto reflejado en la mejora de laboratorios y sala de informática. En este año a la comunidad se le mostró a través de diapositivas como el bloque de ciencias naturales, que es donde está el laboratorio de biología, química y física. Está totalmente con una nueva infraestructura. Se arreglaron todos los salones y la parte exterior. Pero lo más importante es que ya los dos laboratorios van a tener televisores Smart TV con un buen internet. Esto nos permite que los laboratorios, a través de simuladores, se les muestre a los estudiantes las diferentes experiencias que hay en la física, en la química y en la biología. Se espera que en este dos mil veintitrés aumenten los recursos para las instituciones educativas y de esta manera poder avanzar en infraestructura inmobiliario y que todo eso se traduzca en una mejor educación para los niños, niñas y adolescentes.